una arañita pequeña no, ¿por qué le dicen araña de caballos? ¿esa araña es mala? ¿se lo mata a uno? ese pelicito que tiene es el que quema eso que esas cosas quema grandote eso ¿tienes que cuidas? ¿tienes que cuidas? ahí se durmió, está viendo la muerta está escondiendo casi una pulgada y media